¿Cuánto atesoran los prefectos y prefectas del Ecuador? Empecemos con la revisión de quienes debutan como titulares de los gobiernos provinciales desde mayo de 2023. Nos detenemos en Bolívar, en donde por un error o por lo que sea, constan tres declaraciones patrimoniales del prefecto. En Carchi se presentan dos declaraciones, mientras que en Chimborazo existen tres declaraciones de inicio de gestión. Le contamos qué tienen en común las prefecturas de Esmeralda, Santo Domingo de los Áchilas, Santa Elena, El Oro y Los Ríos. Roberta Zambrano del Partido Social Cristiano. En 2019 inició su gestión declarando un patrimonio de 1.8 millones de dólares. Cuatro años después, al terminar su primer periodo en 2023, su patrimonio subió en 2.3 millones. Esto es 461.522 más que en 2019. Está en su segundo periodo de 2023 a 2027. Otro caso escandaloso de incremento de fortuna ocurre en El Oro con Clemente Bravo, quien ganó su segundo mandato como prefecto de la mano del Partido Social Cristiano y su Movimiento Sur. En 2019 inició su primer periodo con un patrimonio de 490 mil dólares, pero al finalizar su gestión en 2023, su patrimonio se disparó a 5.7 millones. Este aumento en un 500% en el patrimonio de Bravo hizo que la defensa desde febrero le consultara sobre este incremento sin obtener una respuesta a cambio. Lo que sí cambió fue el estado de sus declaraciones en la Contraloría y es la única administración de 2023 que tiene una declaración con fecha de 2024, en la que refiere que su patrimonio bajó a 1.2 millones luego de haberse incrementado en 5.2 millones en 4 años y fuera detectado a finales de febrero por la defensa. Pero hay más casos. En los ríos John y Terán también de las filas social cristianas. En 2019 entró con un patrimonio de 658 mil dólares y para el periodo 2023-2027 aparece con una declaración periódica en la que se muestra 1.6 millones de dólares. El incremento en 4 años bordea los 950 mil dólares. Joana Núñez de la Alianza Revolución Ciudadana y Construir de Santo Domingo de los Áchilas. En 2019 inició su administración con un patrimonio de 1.2 millones de dólares y finalizó en 2023 con 2.5 millones de dólares. Esto es, 1.257.000 dólares más de cuando ingresó. En Santa Elena está José Daniel Villao, también de la Revolución Ciudadana. En 2019 declaró 70.594 dólares y en 2023 el monto subió a 214.000 dólares, alcanzando los 285.000 dólares en total. Así van los números de las cuentas personales de los prefectos y prefectas, pero nos quedan aún cuatro por revisar quienes están en su segundo periodo. Magalia Orellana de la provincia de Orellana vio aumentar en 51.200 su patrimonio. En Manaví, Leonardo Orlando de la Revolución Ciudadana. Su patrimonio mejoró en 46.719 dólares. Manuel Caizabanda de Tunguragua. En cuatro años su patrimonio subió 7.294 dólares. Mientras que Paola Pavón, prefecta de Pichincha, entre 2019 y 2023, su patrimonio sumó 5.975 dólares adicionales. Hasta aquí el ranking de los prefectos y sus cuentas, que como hemos visto, en muchas ocasiones son mejores y más prósperas que sus gestiones. Soy Mercy Castro y esto es La Defensa. Defendemos la verdad con periodismo.